Su tranquilidad, no queremos nada ¿Y por qué estás aquí? Es por mí, lo siento Oh, por supuesto El primo campbellano El... Penny Rojo En realidad, lo siento Yo dije que es más, creo que es más Creo que es más óxido, ¿verdad? La gente dice rojo, yo pienso que soy más caprizo Tengo mucho otoño Tengo muchos reflejos oponiales Así que yo... Bueno Nuevamente, buenos días, señor espectagero Les informo que estamos llegando al terminal de Veracruz Destino final de nuestro viaje Provocando comentaros en el página Con costado del autobús se les entregará Por su atención y preferencia, muchas gracias Y que tengan una bonita estación a esta ciudad ¿Sangri-la? ¿Nito ha hecho realidad? ¿Sangri-la? Ese no es nuestro nombre Lo llamamos... ¿Qué significa? ¿Qué significa? No vengas, te odiamos Este valle está inmaculado Precioso Y así debe permanecer Aquí no tenemos un lugar para ti Pero es mi clase, eres mi... Mi familia No Yo no creo eso Por lo que puedo ver No tuviste que viajar medio mundo Para encontrar a los de tu clase El hombre Asesino de la vida, de la esperanza Y de los sueños también El hombre habla de la mafia del mundo Pero es una recompensa Algo para reclamar como prueba de su valida Bueno, vaya telón Y aquí estamos pagortiando Más información www.más.org Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.